Del 1 al 7 de agosto se conmemora a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna y desde salud, desde pediatría, los que hacemos neonatología, conmemoramos la lactancia y recordamos en esta fecha tan importante los beneficios del bebé amamantado. Tenemos la suerte hoy en día de saber que el bebé amamantado no solo previene un montón de enfermedades infectocontagiosas como las gastroenteritis, otitis, bronquiolitis, que estamos en la época y tenemos un montón de pacientes internados en nuestro servicio de pediatría, sino también previene otras muertes como la muerte súbita. Entonces, a nivel mundial, la OMS, la Sociedad Argentina de Pediatría en nuestro país, recomienda la lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y la introducción de semisólidos a partir de esa edad. En la práctica, los números son diferentes. En la Argentina se ve que solo el 90% de los recién nacidos sale amamantado de la maternidad y solo el 60% continúa siendo amamantado a los 6 meses de vida. Por eso, todavía existe esta fecha para recordar, fortalecer que las mamás, las embarazadas, volver a la cultura de la lactancia y dejar un poco el liberón. Los pediatras acompañamos la salud de los niños desde recién nacidos, desde pequeños. Tenemos un alto porcentaje de obesidad infantil, un alto porcentaje todavía de mortalidad en el primer año de vida. Entonces, fortalecer una medida gratis, ecológica, barata, a disposición, creo que es nuestra responsabilidad. Hay estudios de neurología donde se ve que las zonas que se estimulan de la corteza cerebral, donde lo ve amamantado, que está observado por su mamá, que está a UPA, protegen ese sistema nervioso central para toda la vida. ¿Y de qué nos protegen? De enfermedades neurológicas como la depresión, la ansiedad. Tenemos un alto porcentaje de enfermedades mentales, mayores de 40, 50 años, y los primeros 6 años son fundamentales en el sistema nervioso, en ese niño, para protegerlo para el resto de su vida. Y una medida más que apoya esto es la lactancia. Realizan actividades y talleres en todo el país. Desde el gobierno va a haber un Zoom, desde los principales lactarios de Neuquén, de La Plata, donde se va a informar sobre esto que estamos haciendo nosotros ahora. Y nosotros, desde nuestro servicio de neonatología, lo realizamos todos los días, en realidad, que es apoyar a la cuérpera, esa mamá, en los primeros 40 días de vida, tenemos un consultorio que funciona a diario. Y no solo informamos, sino colaboramos para que el niño que nace en nuestra ciudad, en Chacabuco, se vaya alimentado con leche materna. Bien, ¿y no tiene un...? O sea, puede ser hasta el año, hasta el año y medio, o sea, mientras la mamá pueda, ¿no? Bueno, mirá, hoy se recomienda la lactancia a libre demanda, principalmente el primer año de vida, y toda mamá que lo desee y lo pueda realizar, los primeros dos años por lo menos. Así que, los que me conocen y los que mis pacientes saben que yo por lo menos lo recomiendo los dos primeros años de vida. Gracias. 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 Gracias.